Esta ciudad se abre a todo el que la visita. Sus encantos en cada una de las esquinas, sus imponentes torres en los edificios religiosos y sobre todo, la amabilidad de sus gentes, son la carta de presentación de una ciudad que recibe unos 30.000 visitantes al año. Su alcaldesa, Rosario Andújar, quiso darnos la bienvenida e invitar a todos los telespectadores de todo turismo para que paseen por sus calles, dejándose envolver, respirando en unos barrios llenos de historia y esquinas difíciles de olvidar. Osuna, una ciudad ubicada en la Sierra Sur sevillana. Digo ciudad porque aunque tenemos características de pueblo, la verdad es que también reunimos todos los requisitos para ser una gran ciudad. Ciudad que además ha logrado conservar todo lo que es su historia, sus tradiciones, sus fiestas y sobre todo su patrimonio. El patrimonio es uno de los mejores valores de Osuna. Un patrimonio muy amplio, un patrimonio muy rico, muy diverso y en el que nos esforzamos año tras año en su conservación. A pesar de lo difícil que es, ya les digo, por tener un número muy importante de monumentos, de edificios por conservar, pero que merecen la pena para que todos los turistas que a lo largo de todo el año nos vienen a visitar puedan llevarse una imagen de Osuna muy completa con referencia a su historia. Una ciudad que además de conservar su historia y sus tradiciones, pues también logra ser una ciudad avanzada que no se olvida de que hay que tener la innovación presente y para ello trabaja desde todos los programas que están a nuestro alcance. Como recientemente tuvimos la ocasión de presentar la guía turística por móvil, creo que es una gran novedad, sobre todo en un municipio de las características de un municipio medio como es Osuna, en la que el turista, cuando se acerca a la oficina de turismo a través de una PDA, tiene la ocasión de tener un mapa de recursos muy amplio y muy completo sobre los distintos lugares turísticos a los que visitar con una relación de horarios, de ubicación, para que ordenadamente y gestionando su tiempo pueda hacerlo de la mayor manera y de la mejor manera más cómoda. Osuna, como ya digo, trabaja también en la innovación y recientemente hemos obtenido un premio que nos ha otorgado la Secretaría de Estado de Turismo sobre una asociación de empresas innovadoras. En realidad, el único pueblo, entidad local, que ha obtenido este premio del cual nos sentimos muy orgullosos. Lógicamente, la promoción turística es muy importante para dar a conocer este pueblo, que yo siempre digo que creo que es uno de los grandes desconocidos desconocidos todavía en el panorama turístico a pesar de llevar mucho tiempo trabajando en su promoción. Descubrir Osuna es descubrir muchos rincones genuinos, originales y que no solamente el turista que viene a Osuna debe de visitar los distintos museos de que disponemos, que son muchos, muy bellos y muy interesantes, sino que sus propias calles, el paseo por el propio pueblo, es un paseo por un museo itinerante, un museo que ofrece sus bellas casas, sus palacetes, que tienen unas fachadas dignas de ser estudiadas, investigadas y, por supuesto, de ser observadas. Así que animo a todos los que nos escuchan a visitar este pueblo, este pueblo que ofrece tantas maravillas y que se sentirán muy cómodos porque también ofrece muchas plazas de alojamientos, alojamientos modernos, alojamientos cómodos y un sinfín de actividades que, como verán, a lo largo de todo el año se programan para que el turista no solamente venga a ver este patrimonio, sino también que pueda programar su agenda para disfrutar de todos los acontecimientos y eventos que programamos. ¡Gracias!